¡Felicidades! ¡Gracias! Así es, viernes, un cumpleaños bastante alegre, así es. Y bueno, vamos a hablar de las condiciones del tiempo, porque en las últimas 24 horas hemos visto un tiempo bastante activo, específicamente en Texas. Vean en este video nada más, impresionante lo que ha pasado en las últimas horas al sur de Texas. Chicos, vemos como en este video, una enorme estructura se estrella peligrosamente contra una casa. Los fuertes vientos la levantaron como si fuera de papel. Desafortunadamente, esa tormenta continuará trayendo mal tiempo. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra hacia Missouri, hacia Arkansas, a su centro. Pero vean esa línea tan pronunciada que se extiende desde Louisiana hacia el Valle de Teneci, el Valle de Ohio. Esa posibilidad de tormentas severas va a continuar para el día de hoy. Lentamente, este sistema continuará desplazándose hacia partes de los grandes lagos y al noreste para el fin de semana. Así que vamos a ver vientos fuertes, lluvias que pudieran traer inundaciones. Además, la posibilidad de tornados durante esta mañana. Observamos quiénes están en riesgo esta mañana y pudieran venir a acompañar esas supercélulas. Granizo del tamaño de una pulgada de diámetro. Tornados aislados. No se descarta esa posibilidad porque aún esas tormentas tienen bastante energía. Advertencias por vientos fuertes que se extienden desde Texas hacia los grandes lagos. Así que mucha precaución porque aunque esa precipitación no sea tan intensa hacia el área de los grandes lagos, vamos a estar viendo que esos vientos pudieran traer apagones, fuertes lluvias desde Little Rock hacia Pittsburgh. Además, vamos a estar hablando del lado frío. Este sistema que va a traer acumulados importantes de nieve hacia el medio oeste y noreste del país. Advertencias por tiempo invernal. ¿Cuántas pulgadas de nieve estaremos hablando? Chicago, una pulgada. Detroit, 11 pulgadas. Albany, Nueva York, 6 pulgadas. Boston, 7 pulgadas. Así que este sistema no solamente va a traer lluvias excesivas, vientos destructivos, sino también más nieve hacia el medio oeste y hacia el noreste del país. Hasta aquí la información del tiempo, chicos. Vuelo con ustedes.